Saludos, yo soy la doctora Aracelys Nieves, soy médico de familia, trabajo en Manhattan Medical Center y actualmente me desempeño como la directora médica del hospital y también soy la subdirectora del programa de medicina de familia a la residencia. Mi formación como especialista fue una carrera larga. Yo comencé en este hospital hace bastantes años como enfermera graduada en la unidad de intensivo. Luego de eso decido irme a estudiar medicina, completo mis estudios en la Escuela de Medicina San Juan Bautista, hice después un año de internado rotatorio aquí en el hospital, completé mi especialidad aquí mismo en Manhattan Medical Center y desde entonces estoy trabajando en el hospital. Así que Manhattan Medical Center es mi casa. Yo siempre había querido hacer algo más por los pacientes, tenía esa pasión y esa inquietud, ese deseo de hacer algo más. Así que yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no sigo estudiando? Y decido entonces lanzarme a convertirme en médico. La medicina de familia es una especialidad primaria. Es una especialidad que lo lindo que tiene la medicina de familia es que ve o atiende a un número inmenso de población. Puede ver a la persona, al individuo en todas las etapas de la vida. Por ende, esto lo vuelve complejo porque entonces tienes que trabajar con todas las condiciones o problemas que van surgiendo en el individuo a través de toda la vida. Así que yo pienso que la medicina de familia es una especialidad muy especial porque es la especialidad que se encarga de atender al individuo en todo momento, durante toda su vida. Cuando comencé mi práctica hace más de 10 años, no teníamos los retos que estamos enfrentando hoy en día por todas estas condiciones que han llegado para crear un impacto y un cambio grande en la sociedad. La manera en que se ve al paciente, hoy tenemos la telemedicina, hoy tenemos al paciente que está mucho más informado. Así que nosotros estamos trabajando hoy en día con un paciente mucho más orientado de sus condiciones, mucho más preparado, mucho más educado. Así que esto para nosotros como médico es un reto porque tenemos que ir a la vanguardia, tenemos que nosotros poder ir a la par con la nueva realidad que estamos viviendo. Los retos mayores que enfrenta un médico de familia como una especialidad primaria es la prevención. Hoy en día tenemos muchas condiciones crónicas que sabemos que con la prevención pueden ser prevenibles o sencillamente tratadas a un tiempo más temprano de la condición y esto podría ser una diferencia. Así que el reto mayor que tenemos los médicos de familia es cómo llegamos a la población, cómo llegamos a la gente, cómo educamos a los pacientes. Yo creo que ese es el mayor reto que enfrentamos. Cuando llegó el COVID esto cambió mucho porque definitivamente al principio no podíamos ver los pacientes presenciales, estábamos por telemedicina. Yo creo que muchas de estas cosas que cambiaron, lo que es la telemedicina, el paciente que llama, el acceso más remoto, vinieron para quedarse. Así que esto es un cambio significativo antes de COVID y después de COVID. Para mí lo más importante cuando yo estoy con un residente es, aparte de enseñarles medicina, es enseñarles que tenemos que hacer nuestro trabajo con amor y compasión porque definitivamente eso es lo que separa un buen médico de un excelente médico. Así que para mí lo más importante es que ese médico en entrenamiento aprenda a ver a esa persona como, eso mismo, como una persona, no como una enfermedad. Que se ponga en el lugar de esa persona, en lugar de la familia y que pueda ser un instrumento de ayuda, de consuelo muchas veces o de alivio para estos pacientes y sus familias. Para llegar a ser director médico del hospital, como mencioné anteriormente, el camino ha sido largo. Yo creo que la clave ha sido el trabajo duro, el trabajo con mucho esmero, esmero con mucha responsabilidad, pero sobre todo el haber estado rodeada en todo momento de muchas personas que siempre han creído en mí, que siempre han estado para apoyarme, para motivarme, sigue estudiando, sigue hacia adelante, lo puedes lograr. Y tener esas personas que me han llevado de la mano a lo largo de mi carrera, yo creo que esa es la razón por la cual estoy aquí. El director médico tiene una gama de responsabilidades, tanto administrativas como clínicas, y definitivamente es la persona o el enlace que vela por la seguridad de los pacientes, que estos pacientes reciban un servicio de calidad basado en todas las mejores prácticas de la medicina. A todos los médicos que se están formando hoy en día, la medicina es una carrera larga, una carrera difícil, pero una carrera que realmente le va a ustedes a brindar muchas satisfacciones al alma. Realmente, todo el que quiera estudiar medicina de familia, yo creo que no hay nada mejor que poder ser un instrumento de ayuda al que lo necesita. Realmente, la medicina de familia es una especialidad que le va a brindar a cada uno de ustedes muchas satisfacciones, algunas que se imaginan y otras que van a ir descubriendo a lo largo de su carrera. Así que les deseo que si esto es lo que le apasiona, si ustedes tienen en su ser, en su interior, ser médicos de familia, que realmente se necesitan muchos médicos buenos de familia porque la prevención, ustedes saben, que es la clave de la salud. Así que realmente, a todo el que me esté escuchando, se puede, se puede hacerlo. Esto es una carrera muy bonita y les deseo realmente mucho éxito. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud